Tras el visto bueno del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, así como el espaldarazo del Consejo de Medellín con la aprobación de las vigencias futuras, el municipio espera el encuentro del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, citado a las 8 de la mañana del próximo lunes, donde se definirán las vigencias futuras de la nación para el proyecto. El señor presidente nos anunció que venía a las 10 de la mañana. Lo que augura esto es que nos va a ir muy bien en ese CONFIS. ¿Y a qué viene el señor presidente? Si Dios quiere, a firmar el acuerdo de cofinanciación. El acuerdo de cofinanciación, último trámite de la gestión de los recursos, permitirá definir los compromisos del municipio de Medellín y la nación para concretar los desembolsos. La alcaldía con el metro y el gobierno nacional se sientan a negociar. Bueno, ya sabemos que tenemos la plata, pero ¿cuándo la va a poner usted? ¿Cuándo la pongo yo? Además, ¿cómo vamos a gobernar esto? La junta directiva, el gobierno corporativo. Entonces, ¿cuáles van a ser los miembros del gobierno nacional que van a estar haciendo vigilancia? ¿Cuáles van a ser los miembros de la alcaldía de Medellín que van a estar haciendo vigilancia? ¿Y del metro de Medellín que van a estar haciendo vigilancia? Todo eso sumado termina en un acuerdo. Una vez firmado ese acuerdo, ahora sí, a construir. Medellín ha avanzado en tiempo récord en la gestión administrativa para conseguir los recursos del metro de la 80, proyecto al que le han trabajado varias administraciones. En ocho meses se gestionaron procesos que por lo general se prolongan durante años. Nuestros planes eran que ese acuerdo se firmaba el otro año, pero aquí hemos estado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Todos estos días hemos estado trabajando ya en el acuerdo de cofinanciación sin haber tenido todavía las vigencias futuras. Para un ejemplo, normalmente un COMPES, el COMPES de Bogotá se demoró cuatro años y después de ese COMPES, entre el COMPES y el CONFIS se demoraron un año más. Nosotros logramos en ocho meses tener el COMPES y en ese mismo mes tener el convenio de cofinanciación. Creemos que es histórico y nota mucho el carácter de esta administración, trabajando duro todos los días para sacar los temas adelante. De aprobarse el trámite del CONFIS y firmado el acuerdo de cofinanciación, Medellín tendrá asegurados 3.54 billones de pesos. ¡Gracias!